La jornada y el partido, está en marcha, Bolívar movió la pelota, el pase retrasado para Rodríguez, ahora más atrás para Diego Bejerano y también gran cantidad de afición que han llegado hinchas de Bolívar a este clásico nacional Sí, por supuesto, y además que en Cuyabamba es una plaza importante para la Academia Paseña donde tiene muchos... ¡Mirálo con brazo! ¡Mirálo con brazo! ¡Y gol! ¡Gol! ¡Gol de Visterman! El ataque y el pelotazo era de Melgario, su intento de darse a su portero, Luis Rivas, marcó un autobolazo, amigos En el minuto 9, Visterman se pone en ventaja, Luis Rivas hizo en contra, 1 a 0, ganó de error Bueno, trata de anticipar y intuye que su portero está en el centro del arco y Zahid Mustafa había salido a buscar ese mismo balón No se habla ninguno de los dos, queda mal parado el portero Tiro, arriba para Rivas, ahora seguí en Rivas, en otra posición, pelea Rivas, nada, le arrebataron ahora Christian Chávez, atención para Gilbert, corre Gilbert, también está Luis Gutiérrez Dale Mustafa, muy bien el portero de Bolívar, ahí lateral, atención con esta, puede ser, que hace la lidera, Mustafa está fuera de su borde y le pega ¡Un saludo! ¡Un saludo! ¡No, no! 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 ¡No, no!